es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valledupar el canal de nuestra gente hola qué tal buenas noches bienvenidos a una nueva emisión en cnc noticias valledupar a continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas tanto aquí en valledupar como en el resto del departamento del cesar bienvenido desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias dos nuevos casos positivos de covid-19 fueron confirmados en las últimas horas en valledupar la paciente es una mujer de 30 a 40 años con síntomas leves y el otro caso corresponde a un hombre de 40 a 50 años quien está hospitalizado hay 35 casos en total con 30 recuperados hoy iniciaron clases virtuales los colegios del departamento del cesar los estudiantes de algunas instituciones educativas a través de las plataformas y algunas aplicaciones interactuaron con los docentes y compañeros de clases después de las vacaciones que fueron adelantadas por la emergencia sanitaria del covid-19 a partir del 20 ya ellos van a encontrar un horario en la página donde ellos se van a conectar como queremos que ellos estén viviendo el momento pues les exigimos a los muchachos que por lo menos se coloquen la camiseta del colegio el instituto cardiovascular del cesar contempla la posibilidad de frenar las actividades por falta de recursos nosotros tenemos una luna de mil doscientos millones y en estos 20 días no hemos facturado cuatrocientos millones de pesos en atención imagínense ustedes si nosotros no tenemos el flujo de recursos para poder nosotros cumplir con nuestros trabajadores eso en su nómina porque aparte de eso nosotros tenemos la obligación de darle todos los elementos de protección personal y todo el abastecimiento para nuestros usuarios no aguantamos un mes la secretaria de salud del municipio de valladupar lina de armas informó que no hay casos probables y sospechosos para covid-19 en la población carcelaria de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de valladupar esta confirmación se da luego de los rumores de un posible caso de coronavirus de un dragoneante del impec que padece de afecciones respiratorias no tenemos ninguna persona del impec ni trabajador ni recluso ni ninguna persona relacionada con este centro penitenciario indígenas yupas de codaz y realizan guardia permanente en la vía que comunica dicho municipio con la serranía del perijá esto con el fin de evitar que extraños ingresen a diferentes veredas donde reside esta comunidad y campesinos para así evitar la propagación de la pandemia el control se hace para salvaguardar a familias yupas para que no entre esa enfermedad a nuestro resguardo el diputado raúl romero visitó recientemente el complejo carbonífero drummo y verificó las medidas de seguridad por parte de los trabajadores además aclaró la situación con uno de ellos que dio positivo para kobe 19 el cual se encontraba fuera del departamento del cesar desde el inicio de febrero luego amigos cesarenses del corredor minero no tengan preocupación con el reinicio de actividades de la empresa drummo el caso que ocurrió hace poco de la cual la empresa sacó un comunicado donde un trabajador de ellos apareció positivo de kobe 19 no fue adquirido en la empresa esta persona no vuelve repito no ha tenido contacto con los trabajadores del complejo minero por lo tanto tengan tranquilidad de que en el complejo minero no existe el primer caso de kobe 19 un joven que sufrió quemaduras en su cuerpo en el municipio de la agua de ibirico falleció se trata de miguel ángel ropero ortiz que había sufrido quemaduras en más del 50 por ciento de su cuerpo el día 8 de abril cuando sufrió un accidente al colaborar en buscar una fuga de gasolina un motocarro el cual se incineró sufriendo el quemaduras hasta de tercer grado en su cuerpo ropero ortiz fue llevado a una clínica de valladupar y luego remitido a barranquilla donde finalmente falleció luego que se divulgara por diferentes redes sociales casos probables de kobe 19 la secretaría de salud municipal línea de armas aseveró que en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de vallupar conocida como la trama cuba no hay casos probables ni sospechosos para coronavirus en este momento en nuestras bases de datos de seguimiento a casos probables y a casos sospechosos de kobe 19 no tenemos ninguna persona del impec ni trabajador ni recluso ni ninguna persona relacionada con este centro penitenciario están difundiendo una información falsa lo que no tenemos hasta ahora ningún caso ni en seguimiento ni positivo proveniente de este sector este fuerte rumor se suscitó luego que unos reclusos del penal divulgarán a través de un vídeo un posible caso de uno de los clientes del imperio abril 19 del 2020 estamos haciendo esta reunión y este mensaje que queremos enviar a la opinión pública desde la torre 9 de la penitenciaría de alta y mediana seguridad vallupar hoy hemos tenido información a través de diferentes canales de televisión emisoras y algunos contactos de nuestras familias por redes sociales de que en esta penitenciaría hay el primer contagiado con el kobe 19 el funcionario en mención se apellida angarita entonces nos preocupa la situación que estamos enfrentando debido a que esta administración en coordinación con la alcaldía de vallupar y la gobernación del cesar no han hecho ninguna medida de prevención para que se mitigue la situación que estamos enfrentando sabemos que estamos siendo atacados por un virus que está atacando al mundo y que nos está poniendo en riesgo y minera el diputado raúl romero el alcalde de la agua de ibirico belio jiménez líderes de los corregimientos de boquerón la victoria de san isidro la dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos el diputado raúl romero el alcalde de la agua de ibirico belio jiménez líderes de los corregimientos de boquerón la victoria de san isidro la palmita y la personería de la agua de ibirico verificaron los protocolos de bioseguridad que la empresa drummond limited donde se está desarrollando el reinicio de operaciones en el complejo minero en la inspección propusieron a las directivas la prueba rápida para todos los trabajadores para que se tenga la certeza que ninguno de ellos fueran portadores asintomáticos del covid 19 constataron que desde el abordaje de los buses de los trabajadores se les entrega un kit de desinfección como son el antibacterial mascarillas guantes y el bus es previamente desinfectado en la entrada del complejo minero los trabajadores son irrigados nuevamente con sustancia para desinfectarlos pasan por el servicio de comedor a recibir el lunch y allí pasan por la pistola que mide la temperatura corporal y se tiene señalado las rutas manteniendo la distancia entre cada uno de ellos para evitar el contacto no existen trabajadores extranjeros ni de otras regiones trabajando actualmente en el complejo minero sólo están trabajando con el 40 por ciento de la capacidad instalada de operación los trabajadores que se llamaron para elaborar se clasificaron de acuerdo a sus condiciones de salubridad y que no estuvieran dentro de los más riesgosos de contraer este virus la compañía drummond asocio con la secretaría de salud del municipio y el hospital de la jagua crear un plan de acción para mitigar los riesgos del covid 19 cabe resaltar que los trabajadores que están confinados no saldrán del complejo minero hasta después del 27 de abril el representante de la duma se refirió además al caso covid 19 de uno de los empleados del complejo carbonífero quiero decirles que la semana pasada estuve en compañía con el alcalde de la agua de aguirico algunos líderes de los corregimientos de la victoria en boquerón palmitas representantes de las mesas de trabajo el personero municipal funcionarios de la alcaldía en las instalaciones del complejo minero de drummo verificando que se estén cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que exige la organización mundial de la salud y efectivamente pudimos apreciar que la empresa es muy rigurosa en el cumplimiento de estos protocolos luego amigos cesarenses del corredor minero no tengan preocupación con el reinicio de actividades de la empresa drummo el caso que ocurrió hace poco de la cual la empresa sacó un comunicado donde un trabajador de ellos apareció positivo de covid 19 se refiere a un trabajador que venía tratándose su 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 patología en la ciudad de bogotá y desde el mes de febrero está incapacitado desde el 5 de febrero él no pisa las instalaciones de drummo no ha tenido contacto con un con ningún compañero de trabajo de drummo él se encuentra en barranquilla desde el pasado 5 de febrero y en esa ciudad no sé de qué manera adquirió este virus y hoy se le ha reportado a la empresa que posee el virus pero para darle una tranquilidad a la gente no fue adquirido en la empresa esta persona no vuelvo repito no ha tenido contacto con los trabajadores del complejo minero por lo tanto tengan tranquilidad de que en el complejo minero no existe el primer caso de kobe 19 con el fin de evitar la propagación del kobe 19 en estribaciones de la serranía del parija un grupo de yupax de codasi vigilan la vía para evitar que extraños visiten la zona y así tener un mayor control los 17 indígenas ubicados en la entrada a la vereda de iberia y otras poblaciones aledañas solicitan a los transeúntes la cédula para ver si cumplen con el pico y cédula decretado por la administración municipal como parte de una de las medidas preventivas en la emergencia sanitaria esta iniciativa no sólo beneficia a los nativos sino a los campesinos que allí residen y día tras día pese a la alta temperatura cuidan esta vía de acceso desde que inició el aislamiento preventivo como nosotros estamos aquí para para esto controlar lo que para que uno que mantener cuidarnos hacer o sea que la familia como esta corona virus para nosotros será un miedo por eso que aquel que tenemos aquí en este lugar por eso que la gente que hay gente que no no conocido y la gente desconocido y aquí siempre molesta que está diciendo que no para que usted reten aquí los indígenas dos son de ustedes es allá de arriba y porque este territorio es de nosotros váyase para para que para su zona y si nosotros estamos aquí por eso lo que lo que viene de coronavirus para que no entres para que no entra allá en donde esta zona de nosotros nosotros queremos cuidar la nuestra salud nuestra vida para proteger bien en cada asentamiento en cada zona el cabildo gobernador del resguardo y roca alfredo peña aseguró de igual manera que este trabajo mancomunado de los yupac ha impedido que algunos forasteros ingresen a territorio ancestral teniendo en cuenta que hasta la fecha en esta zona del cesar aún no cuenta con casos positivos de kobe 19 el control se hace para salvaguardar a familia yupa o pueblo yupa de resguardo y roca y a todas las comunidades que no son indígenas también que nos rodea para esta pandemia coronavirus que viene para que no entre esa enfermedad a nuestros recuerdos a tempranas horas del día los estudiantes de baidupar y del cesar retornaron a sus actividades académicas con la metodología virtual luego de un periodo vacacional que fue adelantado en las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio con el objetivo de prevenir el contagio cobi 19 entre la población estudiantil alrededor de 85 mil estudiantes en mayupar volvieron a interactuar con los docentes y compañeros de clases usando las herramientas tecnológicas entre ellas la plataforma de cada institución y otras aplicaciones los alumnos avanzan en el aprendizaje pese a las adversidades que actualmente se atraviesa por la pandemia los estudiantes serán guiados por los profesores y con la ayuda de los padres de familia quienes los acompañarán en este nuevo proceso que se convierte en un reto educativo en colombia ninguna institución de colegios nivel colegio estamos preparados para enfrentarlo este momento sin embargo el colegio pues gracias a dios tiene una página tiene una página que los muchachos van a trabajar a través de la página utilizando su tecnología sea celular portátil o tablet a partir del 20 ya ellos van a encontrar un horario en la página donde ellos se van a conectar como queremos que ellos estén viviendo el momento pues les exigimos a los muchachos que por lo menos se coloquen la camiseta del colegio y se ubique se ubique en frente a su equipo para entrar en el proceso ellos es más fácil que uno porque ellos nacieron con ese chip de la tecnología pronto es más duro para nosotros donde es un modelo más antiguo entonces queremos que a partir del lunes pues se inicie ese proceso de clases virtuales que con la bendición de dios deben llegar hasta el 30 de mayo eso es el querer de nosotros nos tocó vivir este momento a los muchachos también a los padres de familia también la única el único beneficio que tenemos los padres en casa hasta el momento no a todos pero sí un 80 por ciento y es de gran ayuda este momento ha servido para reencontrarnos como familia cierto los los lazos se han fortalecido ese es lo que invito a nuestros muchachos de la familia para lista ya los padres de familia a partir de lunes retomamos las clases virtuales que con el favor de dios nos va a ir muy bien allí en la página va a encontrar todo el proceso todo el proceso el lunes a las seis y media tienen reunión de dirección del grupo entonces se van a reencontrar con su director de grupo para darles la bienvenida y explicarles cómo es el proceso a seguir en el departamento del cesar hay 153 mil alumnos que también usarán esta metodología virtual de acuerdo a las directrices que dio el ministerio de educación en medio de la cuarentena es de anotar que un gran porcentaje de los estudiantes no tienen acceso a internet y la estrategia que implementará en este caso es citar a los padres de familia en distintos horarios para hacerles entregas del material hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en cnc emitimos desde la capital del cesar dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece tortas y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 13 18 barrio el obrero para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesar el grupo clínica médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico consulta telefónica para pacientes con síntomas de covid-19 o cualquier otra patología grupo clínica médicos socialmente responsable estamos de vuelta con las informaciones en cns noticias valledupar saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de la paz san diego y manáure en el canal 69 de digital en el municipio de codacia a través del canal 14 en pueblo bello en el canal 2 y la agua de ibirico en el canal 4 somos cnc un hombre fue herido a machete en una riña ocurrida en el barrio francisco javier al noroccidente de valledupar se trata de luis hernando navarro castillo de 22 años quien se encontraba departiendo con algunos amigos cuando varios sujetos llegaron al lugar y le propinaron herida en la cara y en uno de los brazos por lo que fue llevado al hospital eduardo arredondo daza c de la nevada y por la gravedad de la herida fue trasladado hacia el hospital rosario pumarego de lópez de valledupar hasta donde llegaron patrullas del cuadrante y funcionarios de la sesional de investigación criminal siguiente la policía para investigar el caso la policía nacional desarrolla actividades encaminadas a disminuir las probabilidades de la propagación del covid-19 en la ciudad por lo anterior y consciente que la aglomeración de personas es uno de los factores que más favorece la transmisión de este virus se optó por la campaña conserva la distancia de vida el departamento de policía cesar siendo consciente que a través de la aglomeración de personas es como más se facilita la propagación del covid-19 ha iniciado una campaña preventiva educativa a través de nuestro grupo de prevención y educación ciudadana para la ubicación inicialmente de 3.000 stickers de la campaña denominada conserva la distancia de vida la estación de policía de vallupar a través de su programa prevención y educación ciudadana consiguió más de 3.000 stickers los cuales son hechos en un material de alta calidad para poder pegarlos en el suelo donde se muestran recomendaciones de salubridad conserva la distancia de vida que consiste en que vamos a escoger 15 puntos estratégicos en la ciudad especialmente almacenes, bancos, cajeros, entre otros puntos de la ciudad donde estaremos ubicando estos stickers en el suelo de tal manera que la distancia se respete entre una persona y otra dentro de 1.5 metros aproximadamente y también tendrán la posibilidad de leer las recomendaciones que en materia de salubridad se están dando vamos a continuar realizando esta campaña a lo largo de este mes con el propósito de disminuir las posibilidades de que se siga extendiendo este virus en la ciudad y en el departamento la seccional de tránsito y transporte del departamento del cesar adelanta diferentes actividades para garantizar la seguridad a los transportadores que transitan por las vías del departamento pero su gestión va más allá conscientes que la poca movilidad de vehículos por las carreteras del cesar afecta a las familias que viven de la comercialización de productos en diferentes puntos de las carreteras resuelve recolectar ayudas para llevarlas hasta las familias más necesitadas producto de esta gestión logran gestionar 60 mercados los cuales fueron entregados a familias que viven a los lados de las vías que va entre San Roque y Bosconia quienes vieron disminuido el sustento con motivo del aislamiento preventivo obligatorio estas 60 familias beneficiadas recibieron con agrado la ayuda de las manos de sus amigos del camino saben que ellos siempre están ahí para brindarles seguridad y ayudarlos en los tiempos difíciles el equipo de reacción inmediata para el coronavirus cumple una importante tarea en medio de toda esta pandemia les contamos cómo opera este equipo interdisciplinario activamos código para atención de pacientes posible COVID-19 hacemos la captación temprana de esas personas que están llamando solicitando apoyo técnico igual que las clínicas que necesitan apoyo técnico los 25 municipios del departamento del cesar nosotros direccionamos estas llamadas a un equipo que se encuentra en la sala de atención situacional SAR COVID-19 donde hay epidemiólogos y personal capacitado para dar seguimiento a estos casos y adicional a eso son los que definen cada caso si hay necesidad de tomarle muestras si hay necesidad de hospitalizar a ese paciente o darle recomendaciones e indicaciones como lo indican los protocolos del Ministerio de Salud y la Protección Social nosotros estamos capacitados y estamos dotados personal entrenado para la atención inicial de la emergencia COVID-19 un equipo que consta de una ambulancia dotada con todos los insumos y personal capacitado para hacer aproximación a estos pacientes con todos los estándares de protección y bioseguridad los cuales pues atendemos los requerimientos de la población pobre no asegurada la población migrante y la población que necesita de un traslado a un centro asistencial ¡Gracias! 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 Me parte el alma, me conmueve esta situación de un anciano como usted, va a cumplir 100 años. Hoy, primero de abril, me conmovió usted el corazón abuelo, me entristece ver esta situación de un ser humano. Mientras que otros se pelean el poder y la plata. Esto me parte el alma, abuelo. Mano, qué tristeza, mano. Me parte uno el alma a ver un señor de estos. Por el bien de usted, aquí le voy a tener los médicos para que me lo revisen y me lo llevo para el siglo San Antonio. Allá va a tener mejor calidad de vida. El señor alcalde viró la necesidad que había en este abuelo para llevarlo a prestarle la primera atención. Encontramos un paciente de adulto mayor en condición de abandono, desnutrición. Estamos muy contentos por esa gestión porque han pasado muchas administraciones que se habían dado cuenta de esa necesidad, pero no nos habían colaborado. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel. En el municipio de Codacia, a través del canal 14. En Pueblo Bello, en el canal 2. Y la Jagua de Ibirico, en el canal 4. Somos CNC. Ayer, Bogotá logró superar la meta que se propuso para asistir a alrededor de 150.000 familias vulnerables durante la cuarentena nacional. La capital esperaba reunir 24.000 millones de pesos. Pero, al final de la jornada, más de 30.000 ciudadanos y empresarios donaron una suma total de 51.696.000 millones de pesos. Gente de todos los estratos, de todas las condiciones, más de 37.000 ciudadanos, entraron a bogotasolidariancasa.gov.com e hicieron su donación. La alcaldesa mayor de Bogotá dio a conocer de que se trata de un ejercicio sin precedentes, dado el monto reunido. Superadas las expectativas, la ciudad hizo historia al realizar la donatón más alta y generosa en la historia de Colombia. La donatón Bogotá es hoy la donatón más alta, más generosa en la historia de Colombia. 51.696 millones de pesos logramos recaudar en 12 horas de solidaridad imparable. El Consejo de Bogotá, en cabeza de su presidente, Carlos Fernando Galán, dio a conocer que recursos por casi 7.000 millones de pesos que estaban destinados para otras necesidades de la capital y que en este momento no son prioridad, serán trasladados a Bogotá solidaria en casa. El Consejo de Bogotá, consciente de las implicaciones que tiene esta crisis para la ciudad y de que las prioridades cambiaron evidentemente, ha hecho una revisión de su presupuesto vigente para este año. Hemos identificado inversiones que se pueden aplazar perfectamente porque entendemos que todos los recursos que se puedan destinar a atender la emergencia deben destinarse a eso. Asimismo, el sector privado informó ayudas por 14.000 millones de pesos, 9.000 de ellos para hospitales de Bogotá, mercados para 100.000 hogares y apoyos económicos para 1.400 familias del sector construcción. Esa donación de 14.000 millones va para cuatro sectores, aproximadamente 9.000 millones al sector salud, a tres entidades del sector salud, de las cuales la gran mayoría son del sector público. También queremos ayudar a 100.000 familias, aportando 100.000 mercados. Tercero, vamos a apoyar a 1.400 familias del sector constructor, obreros que no han podido trabajar. Sus familias están muy necesitadas y a ellos les estamos apoyando con alimentos y salud. Además, la distribución de Bogotá solidaria en casa a cerca de 350.000 familias desde transacciones bancarias será gratuita a través de este grupo financiero. La segunda mayor donación la hizo Ecopetrol, que aportó 10.000 millones de pesos para la red hospitalaria pública de Bogotá, 9.000 millones para fortalecer las UCI de otros hospitales privados y material de bioseguridad para el personal de salud. 10.000 millones para la red hospitalaria del Distrito Capital y más de 9.000 millones que irán a reforzar las unidades de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio, de la Fundación Cardio Infantil y de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La alcaldesa fue clara en afirmar que el sector político no se verá beneficiado de este ejercicio solidario, que el clientelismo y la politiquería que se busca aprovechar de este trabajo colectivo no será parte de la entrega de mercados y ayudas al sector necesitado. Serán la Cruz Roja, organismos de socorro y los servidores públicos de Bogotá quienes cumplan la función de llegar a más de 200.000 familias que se beneficiarán de esta donatón. López resaltó la actitud solidaria de todas las personas que contribuyeron. Dijo que no serán los más fuertes o los más ricos los que logren superar la emergencia, sino la disciplina de toda la ciudad al cumplir las medidas. El 70% de la ciudad... Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. En medio de la emergencia por el COVID-19, se han hallado sobrecostos en alimentos y equipos médicos que han perjudicado a la población de bajos recursos. Hay inconsistencias en la compra de productos, incluidos los mercados, que superan hasta cinco veces el valor normal. Algunos apoyos se han entregado a población que no es vulnerable. Además de las inconsistencias en contratos y la compra de alimentos para las familias más vulnerables. Es fundamental garantizar la transparencia y evitar que la corrupción termine de completar un mal que golpea a toda la sociedad y en especial a los más necesitados. El llamado es para que los entes de control le pongan la lupa y dicten medidas ejemplarizantes a quienes cometen actos de corrupción en medio de la pandemia. Informo para ustedes desde Bogotá, Sebastián Villamil. Finagro, uno de los mayores colocadores de créditos del país, ha destinado más de 6,1 billones de pesos, 78% para grandes productores, 12% para medianos y 10% para pequeños. Antioquia adquirió cerca de 30 mil millones de pesos, de los cuales Itagüí, Sabaneta y Medellín tienen el 69.44%. La Contraloría ha identificado que no hay un criterio de colocación atado a la seguridad alimentaria, atado al empleo, atado al abastecimiento. Incluso la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, lanzada en respuesta a la pandemia por 226 mil millones de pesos, tampoco está siendo equitativa. A la fecha ha sido destinada o demandada en 94% para grandes productores, el 4% para medianos y solamente el 2% para pequeños. No hay una colocación efectiva en los lugares más distantes donde los campesinos tal vez requieran de este recurso. Según la normativa, el acceso a créditos debe estar focalizado en producción de alimentos o protección del empleo, pero eso no está sucediendo. La Contraloría General de la República alertó sobre la inequidad de la concentración de créditos subsidiados por la línea especial de crédito Colombia Agro Produce, lanzada por la emergencia generada por el coronavirus. Este ente veedor encontró que los grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los 226 mil millones de pesos entregados hasta la fecha. Así lo comunicó el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero. Esta colocación a la fecha ha sido destinada o demandada en 94% para grandes productores, el 4% para medianos y solamente el 2% para pequeños. Además, otro elemento de desequilibrio está relacionado con la destinación de estos recursos. Debemos una concentración en regiones. El 35.6% de los recursos han sido colocados en Bogotá, el 7.4% en Girón, el 6.5% en Buga y así va bajando el porcentaje y no hay una colocación efectiva en los lugares más distantes. El ente de control hace un llamado a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, ya que de acuerdo con la normatividad de la emergencia, esta línea de crédito debería estar enfocada en actividades de producción de alimentos y a factores que protejan el empleo.